Hola chicos, bienvenidos a otro video más, aquí junto con la doctora Perlita y un servidor Rafael Tablada, siempre con el gusto de darles información, de estarlos acompañando, hace ya un tiempo que no hacíamos videos, todo este confinamiento realmente nos quisimos guardar nuestro decir porque pues se dice tanto en tantos lados que no queríamos ser uno más y esto pues está bombardeándonos de información y pues no es momento y sentíamos que no era momento de dar más información y con esta situación tan histórica de la historia que nos llegó a tocar en nuestra generación, las generaciones pasadas y que vienen y que difícil ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues primero déjame saludarte, saludarlos, decirles muchas gracias por su atención que siempre es un placer platicar y decirles e informarles bueno como lo vemos desde nuestra verdad, desde nuestro punto de vista, no tiene por qué ser la verdad de todos ¿no? Como dices hay demasiada información en los medios, en las redes sociales, en los medios comunicativos, entonces tienes ahora sí que de dónde agarrar, de dónde tú vibres, es de dónde tú vas a leer y de dónde tú vas a escuchar Entonces, como bien lo dices, pues sí, la verdad es que no esperábamos vivir algo así De niño siempre queremos que pase un temblor o algo, que pase una, cuando estás en un examen ¿no? Y nos pasó como al niño, como a Barsinson ¿no? Cuando tienes tus vacaciones de verano y te lastimas tu pie Y te pierdes todo eso, y te pierdes todo eso, a mí me pasó como de niña, que vacaciones de verano y que te da raguviola o sarampión Claro Y ves desde lo lejos, ¿no? Ves que los niños juegan mientras tú Pero bueno, ahorita el confinamiento, digo, ha sido un poco más suave porque pues hay más las redes sociales, la televisión, o sea, los libros Hemos entendido, manejado más esta situación del confinamiento y le hemos dado, somos seres adaptables Así es, y dentro de esa adaptación, pues cuando hay un incendio, pues brincan los bomberos Cuando hay una epidemia, una pandemia, pues tienen que estar los médicos, los doctores, epidemiológicos, todos dándole duro Pero cuando llegan, pues crisis de depresión, tristezas y todo, tienen que ser los terapeutas, los psiquiatras, los psicólogos Los que tienen que entrar ahora al quite con este post epidemia o post resguardo, confinamiento Que es muy difícil para muchas personas porque se les rompió el hábitat total, natural Si era la oficina, ese era su hábitat y lo sacaron de ahí, si era su casa, era porque estaba solo Y ahora está con los niños, está con el marido, con la esposa Entonces hay un rompimiento ahorita de la rutina, ya es una nueva normalidad en donde a partir de ahora Psicológicamente, económicamente, socialmente ya no vamos a ser los mismos Y esto ya se sabe, que es una nueva normalidad donde tenemos que el ser humano adaptarse Entonces, ahorita vamos a darle a los nuevos, los terapeutas, pues estar como pilares Y dando talleres, cursos, meditaciones, estar apoyando a la gente Ese yo creo que es nuestra finalidad Y permíteme nada más por último decirte, Perlita, para que sigamos platicando El último video fue la histeria colectiva En los videos que habíamos hecho Y creo que lo hicimos juntos, ese video de la histeria colectiva De qué pasa, qué pasará Y que no caigamos en pánico Y que esto no se difunda Bueno, ya se difundió como tenía que difundirse Pero ese fue el último video que hicimos juntos para este video Entonces, pasa todo este confinamiento Hicimos una pausa de labores Hicimos una pausa, muchos, en situaciones diferentes Pero ahorita venimos con un tema que es el siguiente paso ¿Qué vamos a hacer después con esta nueva normalidad? Socialmente, psicológicamente, cómo nos afectó estar confinados Ya en una cuarentena, esta es la noventena ¿Cómo nos afectó psicológicamente, emocionalmente? ¿Cómo tenemos que empezarnos a arreglar eso? Mira, normal, no me gusta a mí la palabra normal Yo creo que nadie es... ¿Qué es normal? O sea... Pues como estábamos... A lo mejor no... Yo creo que debemos de hacer un análisis interno Y si seguimos siendo los mismos después de esto Lo que ha pasado es que realmente no hemos crecido ni entendido nada de la vida Esto dice nueva normalidad Porque va a ser diferente Entonces, vienen... Obviamente, muchos trabajamos con nuestras propias sombras en este confinamiento Muchos nos encontramos con seres que les siente... Oye, soy yo ¿No? ¿Por qué? Porque no hay conexión Nos hemos basado tanto en la tecnología que seguimos todavía El zoom Las videollamadas O sea, ya no hay ese contacto humano Entonces, mucha gente dejó de abrazar Mucha gente dejó de darse la mano Mucha gente estaba en pánico Y no querían que... Tu sana distancia O sea, ¿cuántas veces lo vimos en las tiendas de abarrotes? ¿No? Lo seguimos viendo Porque esto todavía no pasa Pero, digo, estoy hablando del principio El inicio era como una crisis De un miedo De un... No te me acerques De tu... Sí, la apatía social, ¿no? Sí, o sea Y lo que más necesitamos como seres humanos Pues es abrazarnos Claro, regresar esa... Esa... Socialización Ahora, hay un síndrome O algún síntoma Un síncope No sé cómo lo podríamos llamar En Estados Unidos le llaman El de la cabaña La fiebre de la cabaña Pero este confinamiento Para la gente que ya estaba acostumbrada Estar solo ahí en su casa Pues realmente gran diferencia Pues fue nada más Porque se le cerraron las tienditas cerca, ¿no? Pero para la gente que realmente Le gusta estar en la calle O su trabajo Tiene que estar en la calle Con mucha gente Que se dedica Pues a dar conciertos Conferencias Las pláticas masivas Todo eso se les está cerrando Y ahorita A utilizar estos Zoom A estas plataformas digitales Que... Que sin ellas Pues cómo nos hubiéramos hecho Cómo la hubiéramos... Cómo la hacían antiguamente En todas las epidemias Que habían Para continuar Con la economía Sin... Y todos Les daba Porque no tenías distractores O sea Mucha gente abrió su creatividad En este confinamiento O sea Hay que hablar De las cosas positivas Que nos dejó el confinamiento Que nos está dejando Que fue La creatividad Mucha gente empezó A darse cuenta Que tenía habilidades Que nunca había desarrollado Y que comenzó a desarrollar A través De quedarse en casa Como las manualidades ¿No? La cocina Gente que empezó a buscarle Por eso te dije Somos seres adaptables Porque la gente No se quedó así Como que Pues ahora Yo le digo a Rafa El tamalero El de Se venden Tamales Oaxaqueños Desde que comenzó El confinamiento Hasta ahorita Deberían de investigarlo Es el paciente cero Porque Realmente el señor Sigue vendiendo tamales Todos los días Y está igual No se cuida No por eso digo Que no deben de cuidarse Simple y sencillamente Digo ¿Cuál es la diferencia? Y como él me dice Pues es que yo tengo que comer O sea Pero cuánta gente Perdió su trabajo Porque también tengo que comer Pero a mí no me dejan trabajar Exactamente Pero empezaron a buscar Otras cosas ¿No? Algunos Empezaron Empezaron a A entender Que a lo mejor Yo era Soy muy buena Para las cosas manuales Y no había tenido el tiempo Para la pintura Claro Para la pintura Hasta para el macramé ¿No? Y entonces comenzaron A tener Otras habilidades Hay gente que obviamente Se fue a depresión Y que solo duerme Y comía ¿No? Entonces viene el rebote Y yo Y a mí me daba mucha risa Los memes que decían Este No todo el tiempo Andes en pants Y como dices El primer video Que hicimos Les decíamos Tienes que enseñar A tu mente La mente es un músculo Si no Si no los Trabajas Los trabajas Se atrofia ¿No? Entonces ¿Qué sucede Con los que hacían ejercicio? Pues entraron en crisis Porque estaban Tan acostumbrados A que su cuerpo Tenía Una capacidad ¿No? De meter oxígeno De sacar adrenalina De todo el ritual ¿No? Y ya vemos Los que nunca hacíamos ejercicio Se nos ocurrió un día Decir Ah yo ya amanecí Haciendo Y empezaron a hacer yoga Y empezaron a hacer Claro Muchísima gente Hay cosas muy bonitas Que salieron En esta parte De De que si Le diste otro Otro giro O sea No te quedaste En el En el proceso De la depresión De estar todo el tiempo Viendo la tele Y las palomitas No generalizo Digo un porcentaje Muy grande Que es el que yo Vengo viendo Pero Como dices ¿Qué pasa Ahora después de? ¿Qué pasa Con esas personas Que no supieron Aguantar 90 días Y que ahorita Ya se están Volviendo locos O sea Eh Bueno Mi enfoque Y especialidad Es ver Cómo se hace La conducta Cómo va dirigiéndose La conducta En todos los países Cómo está Viniéndose A dar La conducta Emocional En los Las seres Personas Y hay Desde las personas Que cambian Radicalmente Su vida Y se encuentran Su ser Y para que son buenos Hasta la gente Que se ha suicidado O sea A ese grado La gente Que está en medio Hay tantas Una gama De colores De personas Que les ha sucedido Eh Hay una película Que se llama Sueños de fuga De Stephen King Ellos hablan Cuando te sales De la casa Después de que estuviste En una condena De 45 50 años De tu vida Estuviste dentro De una cárcel O de una institución Qué pasa Cuando ya Él sale Cuando esa persona Después de 50 años Inactivo Socialmente Vuelve A entrar A la sociedad Qué sucede El muchacho La persona El señor Ya obviamente Ya grande Porque cumplió Muchísimos años La persona Cuando sale Se siente desprotegido Porque no conoce Esa vida Porque ya se acostumbró A la vida De adentro Y prefiere mejor Quedarse adentro Que estar afuera Expuesto Mucha gente Va Está padeciendo Y lo estamos viendo Como terapeutas Que personas llegan A decir Ya no aguanto Esta Esta situación Porque Estamos con el cerebro Siempre en el futuro De qué pasará Siempre en la incertidumbre De A dónde nos va a llevar Esto Posteriormente Entonces Tenemos nosotros Que ir Suavizando Apaciguando Esos pensamientos Para que digan Todo va a estar bien Siempre y cuando Elevemos conciencias Elevemos vibraciones Energías positivas Y todo el mundo Se apoye Después de todo De ello Y no haya Esa antipatía Entre el ser humano Y que digas No pues tú Arreglate como sea Porque yo tengo que Arreglarmela Como yo pueda Y no O sea Hay que hacer comunidades Ayudarse ya El primer video Hablaba de Cómo Cómo trabajar Estando dentro De tu casa Y ahora Es cómo salir No El síndrome De la cabaña O fiebre de la cabaña En realidad No existe O sea Era Desde el siglo XX Donde La gente Que se enfermaba Dentro de la casa En las En las Épocas De las pandemias Vivían de fiebre Y entonces No podían salir En realidad No es una sintomatología Como tal Es Se le ha llamado Ahorita Así Pero en realidad No es otra cosa Más que El miedo a Como dices tú La normalidad El miedo A volver a continuar Porque aparte Si te diste cuenta Que tu vida No te gustaba Como era antes Y ahorita sí Estás en un dilema Donde Regresar a tu trabajo O sea Si te gustó El home office Pues padrísimo ¿No? Pero entonces Tú tienes que volver A regresar A ser Como todo aquello De lo que estabas Acostumbrado a hacer Y normalmente Son 40 50 años De rutina ¿No? De estar ahí Como ponla 40 días No, no, no O sea 40 años O sea Tu mente Por 40 años Ha hecho lo mismo Por 40 años Se paraba Desayunaba Salía Hacía subir Trabajaba O estamos hablando De una persona La febre De la cabaña Existe como término Porque La gente Que vive En las montañas Que padece 6 meses De invierno Tiene que confinarse En su cabaña Hasta que pase El invierno Entonces Son 6 meses O 3 meses 4 meses Que tienen que estar Invernando Tal cual Los Los leñadores Los leñadores Y la gente Que vive En montañas Y después Se reactivan Automáticamente Porque lo vienen Haciendo Año Con año Entonces Cuando es verano Regresa Esa activación A decir Tengo Tengo Otros 6 meses Para trabajar Guardar Víderes Hacer mi Fueguito Para pasar El invierno Y el salir De eso Y estar entrando 6 meses 6 meses Porque es los nórdicos Los países nórdicos Los que les sucede Esta situación Pero nosotros Pues dan un cuadrito De 40 metros cuadrados Y metes a 10 De familia Y metes a 10 perros Que hemos visto Que la sociedad mexicana Pues así Casi casi se mueve Siempre Si pero Te digo No es un trasnorno Ni una patología Es un proceso De ansiedad Que debe Trabajar con ello Porque lo que debe De haber Es una adaptación Adaptarte A este largo Confinamiento Adaptarte A todo lo que Ha sucedido Y a quitarte Ese miedo Y esa ansiedad Y volver otra vez A enseñarle A la mente De nuevo Como era tu rutina De la vida anterior Si te gustaba Y si no Perfecto O sea Acabas de descubrir El hilo El hilo negro Entonces Es normal Sentir miedo Ante situaciones O sea Si eres una persona Muy sensible Y tú te vas A un centro comercial Pues no Tenemos que empezar Despacio Poco a poco Porque Como bien te decía Hay mucha gente Que todavía Sigue en proceso De no me toques Y no tanto Por el confinamiento Sino porque Yo no sé Si él todavía Trae el bicho Ya nos vemos Como bichos raros Todos Como enfermos Como enfermos Entonces Vemos a alguien Sin cubrebocas Y que es lo primero Que hacemos Volteamos a ver Si, si, si Volteamos por otro lado O tratamos de estar A dos metros y media Si nos dicen Que a dos metros Exactamente O sea Más que nada Es todo lo que te vinieron Metiendo en las redes sociales Todo el bombardeo Que tuvimos Que los perros Se contagiaban Entre sí Que las tías ¿No? O sea Todo el bombardeo De información Que hay que liberar Y limpiar De nuestro subconsciente Porque el problema No es Que yo te digo Oye Rafa Oye un chisme Sino que ya se guardó Ese chisme En mi subconsciente Y si a lo mejor Yo no te creí Pero mi subconsciente Si Si hay un 1% De ti De ti Que no Que cree Ese 1% Ya Mató el 99% Que no ¿No? Entonces Si en mi subconsciente Vengo guardando A lo mejor En vidas pasadas Historias De plagas Donde yo morí Por una peste negra Entonces ¿Qué sucede? Pues que obviamente Entro en más pánico Entonces hay gente Que se volvió Obsesiva Compulsiva Con el gel antibacterial ¿No? Gente que Que de verdad Este No quería Que te le acercaras Pero ni a 1 metro Si no Si no Y querían vivir Encerrados Todo el momento ¿Por qué? Porque ahí hay un chip O sea lo importante De ver El síndrome De la cabaña O la fiebre De la cabaña Es entender Si yo lo tengo ¿A qué le tengo el miedo? Observar ¿A qué tengo miedo? Al contacto social Entonces ya traía yo Ahí un conflicto Interno Con Conectarme Con las demás personas A que me contagie Entonces ya traigo Un conflicto interno Un código emocional guardado De que en alguna vida O en esta Me he enfermado Y la enfermedad Me da miedo Bacteriológico Totalmente Lo más fuerte Los que perdimos personas Claro Ese miedo Otra vez ¿No? Así es Entonces como que O sea Son muchos los factores Como para ver Un solo caso En un video Necesitamos verlo Personalizado Si tú estás sintiendo Ahorita Ansiedad Sientes angustia O estás pasando Por un proceso De duelo Busca ayuda No te lo quieras Aventar solo ¿Por qué? Porque a lo mejor No estás observando El rojo No se puede ver Y a lo mejor Tu miedo Pasa mucho Con las personas Que perdieron personas ¿No? O sea Quieres que la Empiezas como A tener obsesión Con tu pareja O obsesión Con tu padre Obsesión con tu madre Y entonces Y recujiarte En otra persona Y entonces ya no quieres Ni tocarla Porque Si le pasó esto O no le pasó esto O sea Si fue por el bicho O no fue por el bicho Entonces tú lo que dices Yo no quiero contagiar Yo no O sea Es tanto Es tanta Tanta manipulación Tanta información Que tú mismo te haces Que tu mentecita Ya agarra De todo ¿No? Hay un capítulo Que me encanta De los Simpsons Ojalá lo puedas poner Que me gusta mucho De March Cuando la sacan ¿No? Después de un asalto Entonces ¿Cómo empiece ya A contabilizar Para poder salir? Y la verdad Yo te lo puedo decir A mí me pasó O sea Me pasó en el Walmart Empecé a sentir Emocionalmente Toda la energía De las personas Y sentía yo Tanta angustia Y miedo Que yo misma Me metí en ese miedo Y en esa angustia Y estaba yo Así como los niños De Por favor Venga Por la niña Claro El chiste es Tener la capacidad De De que nuestra conciencia Agarre De toda esa información La haga todo un licuado Lo lamentamos La digeramos Solamente lo que Sabemos que a nosotros Nos va a caer bien Que solamente sea Información Verídica Por favor Y que si caes En una de esas Informaciones De 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 alarmistas Tú misma Tengas la capacidad De decir Esto no Y lo desechas ¿No? Eso es lo importante De la información Y cómo la afectamos Es que me da mucha risa Porque Mi mamá De repente Me salió con Ve el mensaje Que me enviaron Hoy en la noche Van a aventar bombas Este De COVID Entonces Cierra las ventanas De las personas A las que más Les está afectando El confinamiento Y que tienen más El El síntoma De la cabaña Son los adultos mayores ¿Por qué? Porque Les han tirado mucho ¿No? Los han espantado Son los más vulnerables Y lo que yo he visto Es Que como son la gente Más responsable En la que más se ha cuidado En la que más está en casa Son 54 Por 54 años En la media En México Imagínate O sea Yo cuando luego veo Casos donde me dicen Oye es que Julanita de 42 años Este Oye alguien Entonces te quedas así De ¿Qué onda? ¿No? O sea Los adultos mayores Hay que también Honrarlos Respetarlos Y ver su sabiduría De cómo se han cuidado Ellos Ya venían Cuidándose De toda la vida Porque ya tienen Una dieta diferente Ya les ha tocado Varios Víos Ya no es la primera O sea lavarse las manos Cochinos O sea Ellos Tienen esa educación ¿No? O sea ahorita Es como dice Niño que no comió tierra No hizo Anticuerpos Anticuerpos Y eso no lo estoy diciendo Científicamente Ni algo comprobado Pero Realmente la cosa Es por ahí Es que Nuestros abuelitos Se trabajaron A base del ajo Que es un Antiviral Un antibiótico natural Del eucalipto Que es un antibiótico Y un antibiótico También natural O sea Hemos dejado La herbularia La homeopatía Y la medicina china Y nos hemos llenado De tanto químico Que no hemos visto Que esta máquina Que es súper amorosa Que es súper Este Sabia Trabaje Entonces Pues luego Luego Teníamos una gripita Eso también Por abusar De los medicamentos Abusar también De los antibióticos De los químicos Entonces Estos adultos mayores Nos han venido A mostrar Que de verdad Tienen una fortaleza Y una fuerza Porque aparte A un abuelito Tienes que moverlo Porque las articulaciones Tienen que moverse Si no empiezan A engarrotarse Y empiezas a tener Conflictos de movimientos Entonces Con ellos Es con los que Ahorita hay que Trabajar mucho Si tú estás en miedo Lo que vas a transmitir Es miedo No puedes dar algo Que no tienes tú Entonces ¿Cómo voy a ayudar A mi adulto mayor? Y a los hijos Y a los niños Los niños Híjole No los infundan Con miedo Porque imagínate Que esto te toca A los 13 años O a los 11 años No, desde los 7 Samantha ¿Cómo? No haces Quizás a los 7 Todavía no ves El grado De importancia Pero ya cuando sales Una vez a la calle Cuando ya conoces Un poco más la vida Estás entrando en miedo Porque dices Está Godzilla afuera Como lo dijimos en el Hasta nuestra Mulán Ya no quería ir al baño Una perra que tenemos ¿Cómo sabía Mulán Que algo había Que no quería salir al baño? O sea, hasta ella Percibió El de todos los que vivimos aquí De no salir Y por más que le decíamos Vente O sea, no Ella misma No quería salir Sí Entonces Los animales También entraron En esta conciencia Colectiva Que nosotros mismos Proyectamos Hacia afuera Claro Y aquí vamos a Sobrevivir Bueno Vamos a hablar De Emocionalmente Vamos a estar estables No sobrevivir Vamos a estar estables Las personas más fuertes Las que Se han adaptado Desde un divorcio Porque fue un cambio De vida totalmente Desde la La dejada de los hijos Te haces fuerte Esos son tus Como anticuerpos emocionales Que vas generando Al transcurso de los años Vas sobrellevando Todos esos golpes Este Emocionales Y te van haciendo Así como de Ah Otra Otra cosa más Que pasar en la vida ¿No? Y esto lo debemos De manejar O de tratar De esta manera Que simplemente Es cíclico Es pasajero Que todo tiene un inicio Y un final Claro Y eso es algo súper importante Que siempre debemos entender Que aunque dicen Que va a estar de por vida Que hay el bicho Pues siempre hemos tenido Veinte mil bichos Y con ellos Hemos vivido Hemos comido tortas del metro Tacos del metro Y míranos Y ahí estamos ¿No? O sea Nada que Sí Nada que Una diarrea Nada más Lo único importante De esto Era que no se saturen La El sector de salud Esto era El único foco ¿No? Que no nos va a dar Ni que nos dé antes El chiste es que no nos diera Al mismo tiempo Entonces Si nos va a dar Y sabemos que más del 85% Se está sanando Entonces simplemente No transmitamos Ese miedo Y sigamos con nuestras vidas Pero ahora vamos a hacer Una nueva normalidad Nosotros Los de Los de Más alta conciencia Las personas pilares Traten de hacer Una comunidad Afrontar Afrontar Lo que viene ya Ya, ya Bueno Eso vamos a hacerlo Todo mundo Pero Las personas Más fuertes Empezar A ayudar A las otras personas A afrontarla Porque Hay mucha gente Que está pidiendo auxilio Ahorita En estos días Y que le digas Dígame que hago Porque yo ya me quedé Sin trabajo Yo ya me quedé Sin esto Yo ya me quedé Sin dinero No puedo salir Tengo miedo De que salgo Y me muero Bueno Entonces Cuando sucede eso Que es lo que debemos de hacer Busca nueve bendiciones En tu vida Todos los días Porque a veces Solo vemos Lo oscuro Y no vemos la luz ¿No? O sea Hace rato Alguien me decía Es que Me la estoy pasando muy mal Y mira Y yo veía Y decía La playa Y digo yo Ok Desde tu perspectiva Y te respeto Y te honro Pero busca nueve bendiciones Diarias Yo Todos los días Al levantarme Bendigo cada cosa ¿Por qué? Porque entonces Me doy cuenta De todas las bendiciones Que tengo Tengo una computadora Tengo un Tengo internet Para ver Tengo mis animalitos Mi madre está sana O sea Es todo un conjunto Mi casa Mi esposo Todo un conjunto Que agradecer ¿No? Todo un conjunto De lo que desperté Que también Oye Pues sabes Era Yo no sabía Que era buena Para la cocina Pero me acabo De dar cuenta Que estos tres meses Bueno Hice maravillas En la cocina O sea Ir estableciendo Las cosas positivas Buscar todo lo positivo Que me dejó A lo mejor En el trabajo En el que estaba Ni siquiera me gustaba Y me estaba acabando Y me estaba matando Más ese trabajo Entonces Me di cuenta Que haciendo Cochinita Casi si Soy especialista Y entonces No, no, no En un supermercado Encontré ¿No? En mi top O sea La tendencia A vender eso Entonces Dice Vamos a ¿Cómo vamos a salir De este síndrome Este síntoma De esta fiebre Estableciendo salidas Graduales No querramos Mañana Tengo tres meses Sin correr Y mañana Me echo el maratón No, no De cinco kilómetros Diez kilómetros No, pues sabes ¿Cómo vas a terminar? Obviamente no Hay que hacerlo Obviamente Te digo La mente es un músculo Y entonces Hay que volverle A mostrar A este músculo Que salir es sano Que salir es positivo Que salir es bueno Que ver a la gente Que abrazarla No pasa nada Volverse a juntar En el café Que no haya Una antipatía Después de esto Eso es muy importante Que ninguno De los De los que nos estén Oyendo Y que sienten eso Que ya No tienen ganas Que esto les No les dio la gana Ya de ver A los amigos Que siempre veían O a las amigas Que se contaban siempre Y que ahora dicen Pues ya no Pues al fin Por video Las veo No Siempre tiene que haber Ese contacto De vista a vista Siempre vuelvan a tener Esa hermandad Esa unión Y más que nunca Ayúdenos Ayúdense Y ayudamos A todos Hermandémonos Todos a fraternidad Sí Todos Es cuando más Se necesita ahorita Porque Al levantar El motor Y que todo esto Haya valido La pena Primero hay que Reconocer O sea Te digo Pautadamente Empezar a salir Segundo Reconocer Que tenemos miedo Porque a lo mejor Ni lo hemos reconocido Sí Entonces empiezo A sentir síntomas De gripa No quiero salir Empiezo a sentir Síntomas De otra cosa No quiero salir Pero en realidad Lo único que está generando En tu no salido Es el miedo O síntomas a salir Y ya te estás Yendo al hospital Por si tienes Porque tienes COVID Eso hay muchas personas Que Que Este Psicosomáticamente Se están inventando La enfermedad Se la están obligando A tenerla Y Realmente Vean Los números Es 0.001% De la población O sea Es mínima Somos 223 millones De mexicanos Y es Realmente Más preocupante El El seguir Para adelante Ver Cómo Cómo levantar Los ánimos Cómo apoyarnos Al A esta nueva Normalidad Que yo Vamos a llamarle Yo una nueva evolución ¿No? De seres humanos La El otro La otra Que sigue Para seguir Salir de este síndrome Cuando te das cuenta Le pega mucho También a las personas Que han estado hospitalizadas Entonces Tienen que volver A reconectar De nuevo Que no están enfermos Volver a entender Confiar En el tiempo En la seguridad ¿No? En que Si no me toca No me toca O sea Vivir en el aquí Y en el ahora Porque tendemos mucho A viajar Al futuro Tendemos mucho A Hacernos Coco Wash Y todo O al pasado ¿No? Entonces no estamos Viviendo en el presente No estamos en el aquí En el ahora Entonces debemos Primero reconocer El miedo Empezar poco a poco A regresar A nuestras actividades Enfrentar la rutina Porque también Pues digo Para mí era más Comodo trabajar En casita Que meterme al tráfico Está bien Pero no hacerlo Como un cubil ¿No? Como una cueva Sino que ok Está tu trabajo Ahí Pero sal Cuando no tienes Trabajo ¿No? De amigos Cuando no tienes Trabajo Exactamente Volver a tus actividades Dices Si hacías antes El súper Cada 15 días Por el confinamiento Pues ahorita Ve gradual Cada dos días No hagas compras Grandes O sea Poco a poco Tampoco te quedes Dos horas En el Lapsos Lapsos pequeños Este En diario ¿No? Sí Para ir Reprogramando La mente De nuevo Que otra vez Estamos Volviendo a hacer Nuestras actividades Del día al día ¿No? Entonces Primero puedes tomar 15 a 30 minutos Ir aumentando Progresivamente Y esto va a ir Quitándote Ansiedad Entonces Ir a O a cualquier tienda Ir a la tiendita De la esquina Me va a dar Respirar El árbol ¿No? Salir La madre tierra Siempre nos cobija Nos ayuda Los parques Utilicen los parques Pronto Este Váyanse a las montañas Pronto Con sus medidas De protección Todavía Que no coman ahí Pero pueden ir Y respirar Y respirar el aire No está en el aire Y las montañas Es realmente Purificador Y liberador No estar sobre informados Porque también Todo el día Ver noticias Y todo el día Estar en el celular Viendo nada más Y buscando noticias ¿Cuánto van las cifras? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿No? Y diariamente No Pues eso simplemente Es contaminación Auditiva Visual Y todo Para nuestro subconsciente La piñal está así O sea, está en todo su momento Entonces volver a socializar Volver a comunicarnos Con los amigos Eso a mí me pasó mucho En este confinamiento Amigos Que había tiempo Que había dejado de ver Por muchos años Volvimos a tener contacto Por medio de teléfono Pues volverlos a ver Abrazarlos O sea Volver a manifestarnos En todo el aspecto De la sociedad ¿No? Y dibujarnos siempre La mejor esencia Día a día Claro La mejor vista De todo esto Tiene un porqué Y esto lo vamos a mejorar Hay mucha gente Que ya está haciendo Su comunidad Haciendo sus cosechas Por sí mismos ¿Por qué? Porque se protegieron Se dijeron Aquí yo voy a hacer Mi cultivo Y no importa Se cambiaron la vida Radical Exacto Quien sabe que pase Afuera Yo mientras voy a empezar Aquí a sembrar Mi comida Y todo Por si da caso Y cuánta gente Se fue de ahí De las ciudades ¿No? Ahora preguntémonos Por qué En las comunidades Muy pequeñas Digo yo sé Que es muy poco Este Las personas Que están ahí Pero no hubo No hubo Confinamiento No hubo Este Casos de COVID Tiene mucho Tiene mucho que ver Con lo que te digo La alimentación Ya estamos tan procesados De comer cosas De tantos químicos Que también Eso no deja Que nuestro cuerpo Por sí solo Empiece la recuperación Entonces Esta nueva normalidad De cultivar Tus propias verduras Y todo También es Un cambio Completamente Del ser humano A mí me queda Increíble Todo lo que ha pasado Con la Pachamama O sea Que las tortugas Que los cuidadores De huevos De tortugas Ya no tengan Que estar ahí Y que es donde más Desasolven Si se le llama Desasova De las tortugas Este Haya aumentado Una cantidad Impresionante Porque Hay que tener Conciencia también Que le estábamos Haciendo a la tierra Entonces Que las tortugas Que estaban En peligro de extinción Se hayan Libres hoy Libres hoy Miles especies De peces De animales Claro Porque el cazador furtivo Se fue a dormir Por un rato O sea Que estábamos O sea Que movimiento Necesitábamos También nosotros Para que la tierra Pudiera respirar Claro Esa es otra La respiración Del universo De la tierra De esto Los humanos La estaban Malvibrando Como se dice Y aquí fue De Espérenme Denme un respiro La gente Que decía Oye Que mala vida Horrible La vida Apesta Pues mira Puede estar peor Y por haberte quejado Ahorita vas a ver Hasta donde puede llegar ¿No? Exacto Y ahorita Regresa mejor a tu vida Y ahora si Valórala Añórala Bésala Disfrútala Bendícela Bendícela Claro Siempre Porque tú Berreabas por ella Y ahorita la quieres De vuelta Bendice tu plato De comida Sí Bendice tu casa Bendice a las personas Que quieres A las que amas No esperes nada más Una fecha importante Para llamarlas Pues para eso estamos Y para Para ustedes Chavos Las mejores fuerzas La fortaleza Está entre ustedes En ustedes Pronto se acabará esto Solamente tengan paciencia No se alboroten Al salir Que digan lo que digan Nosotros estamos Haciendo el gobierno Nosotros estamos Haciendo los tiempos Nosotros mismos Estamos haciendo las reglas Nos metimos antes De que nos dijeran Que nos metiéramos Y nos vamos a salir Después de que nos dijeran Que nos vamos a salir Cuando nuestra intuición Hemos creído más En nuestra intuición Que es súper importante Nosotros Que sus fases De salida Poco a poquito Nosotros mismos Lo vamos a hacer Si Nada más No se alboroten Porque esto puede Regresar Y vámonos Otra vez de vuelta A guardarse Porque no atendieron Muchos Entonces Con precaución Y lo más que nada Y observar también Si lo que sientes Es ansiedad O es Síntomas de El bicho Porque luego Estamos confundiendo El miedo Con el virus Con el bichito Entonces empezamos A sentir así Como presión En el pecho No podemos respirar Hay que ver también Si es un trastorno De ansiedad Porque también Se maneja así Y entonces Estamos nosotros mismos Llamando algo Que no hay Ya dijeron Deben de tener Todos los puntos Porque el ataque De ansiedad No da temperatura Si Todo lo demás Posiblemente Hasta ahorita En los años Que llevamos En tratamiento Nunca hemos visto Que de temperatura Así que no Entonces Si tengo temperatura Pero no tengo Ni tos Ni nada Tampoco lo es Así que No se espanten Chavos No está sucediendo Tan, tanto Como está Como creen O como se está Viendo Como se está Viendo Y solamente Estamos paniqueando Al de al lado Cuando dicen Comparte, comparte, comparte Es porque realmente Hay un fin Antes De alguien que lo hizo Y que quiere ser Viral Y que está ganando Y lucrando con ello Y nosotros estamos Cayendo con ello Fake news Las fake news Entonces Si yo no quiero hablar De las enchiladas De Anaí Pues no mando Diez mil videos De Anaí Hablando mal De Anaí Porque lo único Que estoy dándoles Like Desde una visión Claro Dos Le estoy dando Una energía Estoy llenándola De una energía Ahí Estoy gastando Mi energía En una tontería Y tres No estoy De acuerdo No comparto Porque si lo comparto Entonces más gente Lo ve De lo que yo No estoy de acuerdo Comparte las cosas En las que tú Estás de acuerdo Y está en mí Si lo veo O no lo veo Pero cuánta gente Hizo Las enchiladas Como Anaí Después de eso Porque creen En lo que ven En lo que dicen Entonces cuidado Cuidado con lo que ven Por eso es que Nosotros no quisimos En toda esta etapa Dar algún tipo De información Que vaya Que teníamos Tenemos Guardadito Algún día Lo sacaré Posiblemente Pero tengo Guardado Muchos testimonios Mío Propio De este Confinamiento Espero Ya después Que pase Toda esta Catarsis De emociones Y todo Posiblemente Los pasaré Pero Mientras tanto Muchas gracias Perlita Por Gracias Gracias por La invitación Siempre Por el apoyo De hacer Estos videos Muchas gracias Gracias a ustedes Nuevamente Vamos a tratar De iniciar Ya estamos En labores Desde el 7 de junio Pasado Ya empezamos Tenemos varios Proyectos Ya no nos detenemos De aquí A Nunca Esperemos Nuevos Proyectos Que ya Escucharán Tendrán La oportunidad Y nos dará Mucho gusto De que participen Y estén Con nosotros Y solamente Fortaleza Paciencia Bendiciones Amor Amor Mucha paz Mucha luz Agradezcan Lo que tienen Porque nuevamente Tengan cuidado Con lo que piden No digan 2021 Sorprendanme No digan Nada de eso Si Porque Ahora a ver Que ya nos sorprendió Que hacemos Con ello Y si Que nos sorprendió Chicos Pero bueno También vean Que como me estoy sintiendo Observen Observen Su cuerpo Si estoy sintiendo Miedo Si estoy sintiendo Enojo Están Nuestros teléfonos Con mucho gusto Y con mucho amor Damos sesiones Si estoy Sintiendo Que no puedo Más con esto Por favor Siempre hay alguien Que te va a escuchar Entonces Solamente Tienes que hablar Solamente Tienes que buscar Solamente tienes Que darte cuenta De aprender A recibir En amor Y que también Merezco Sentirme bien Entonces Si no me estoy Sintiendo a gusto Estoy sintiendo Miedo O traigo un enojo Que no me lo quita Ni Dios Padre Bueno Pues entonces Sabes que Llamo a alguien Que me explique El por qué Y que te dé Una luz Y que te deje Observar Lo que a lo mejor Tú no has logrado Ver Todos Todos Hasta los grandes Sanadores Han pasado Por miedo Por enojo Por angustia Por ansiedad Todos Porque para poder Hablar de esto Es porque yo ya lo pasé Claro Claro El conocimiento Está Este En la causa Entonces Pues Mucha fuerza Muchas gracias A ti Perlita A ustedes Por seguirnos Ya saben Estamos para ayudarlos Para apoyarlos Como dicen Ahí está el Whatsapp Utilícenos Para eso estamos No No No